Hola followers, aun cuando ya habíamos sacado un vídeo al respecto. A hoy la prensa internacional suma más fuerza a este que ha comenzado como un rumor. Y hoy toma fuerza en medios como Chance, la revista Hola y Europa Press, además en América en el programa El Gordo y La Flaca. Y es que aun cuando hemos comentado que durante todo este tiempo Sakira se ha enfocado en su familia. Ella lo habría comentado en varias ocasiones. Está enfocada en sus hijos principalmente, y nosotros hemos respetado esta postura. Mientras durante todo este tiempo ha sido relacionada con el piloto Lewis Hamilton, el basquetbolista Jimmy Butler, su instructor de surf Gorka Escurria y hasta con el actor Tom Cruise. Nada se ha concretado. Pero no hemos dejado de seguir esta nota, sabemos que Sakira es privada con su vida personal. Y máxime si no existe aún nada oficial. A hoy este tema se sale ya del ámbito de los rumores, y es que de acuerdo con Chance, además de medios como la revista Hola y Europa Press, actualmente se afirma que Sakira estaría ilusionada con Julian Edelman, quien fuera jugador de fútbol americano. Además al respecto, este 7 de febrero en El Gordo y La Flaca, Tanya Chari reportó que varios infiltrados en la celebración de Sakira, comentan que los vieron bastante cariñosos y que, incluso, ni siquiera se preocupaban por esconder su cercanía. Sakira salió muy complacida de que Julian estuviera presente y lo atendió muy bien. Aunque ella no quiere hacer oficial un romance porque piensa mucho en sus hijos. Se está dando la oportunidad de conocer prospectos como él, dijo. Las suposiciones surgieron a raíz de que la cantante presumiera en Instagram. Que él estuvo presente en su fiesta de cumpleaños, el pasado 2 de febrero en Miami. En la instantánea, a blanco y negro, ambos aparecen sonriendo para la cámara. Mientras detrás de ellos los presentes continúan disfrutando. La intérprete de ojos así colocó un texto en la sección de descripción del post. Pero no contó qué vínculo sostiene con él. Y es que a partir de que ha comenzado su vida nuevamente en Miami, las posibilidades son múltiples. Así que vamos a ver qué pistas nos está dando. Que quizá y esto nos daría mucho gusto, que el amor está tocando nuevamente. El corazón de la colombiana soltera más cotizada del momento, y si bien hasta ahora, sólo son algunas pistas. Que nos dejan con la ilusión de que para Sakira podría estar saliendo de nuevo el sol en cuestiones románticas. Recordemos que tras su marcha de España Miami junto a sus hijos Milan y Sasa, ha supuesto todo un revuelo en su vida y en su carrera, encontrándose con viejos amigos y haciendo nuevos. Pero recientemente por motivo de su cumpleaños número 47 esta nueva persona, que se señala como una ilusión incipiente y muy bien cuidada por la colombiana, está saltando en el radar de la cantante, quien decidió festejar en uno de los restaurantes más exclusivos de Miami rodeada de colegas, amigos y seres queridos como Prince Royce. Sin embargo ha sido el posado al lado del ex jugador de la NFL Julian Edelman, quien ha acaparado la atención. Pero ¿quién es Julian Edelman? Julian Edelman nació el 22 de mayo de 1986 en Redwood City, California. Y desde muy temprana edad demostró su habilidad atlética. Y después de retirarse en 2021 continuó como analista deportivo. En el terreno personal, Edelman es padre de una niña de 7 años, de nombre Lily. A quien procreó con la modelo sueca Ella Rose, reseña Hola, en su portal. Tiene 37 años de edad. Es muy conocido en Estados Unidos por ser una gran estrella de la NFL. Y en 2009 fichó para los New England Patriots, ganando tres Super Bowls. Posteriormente, en 2021 se retiró para ser comentarista deportivo. En cuanto a su vida personal se sabe que es padre de una pequeña de 7 años llamada Lily. Actualmente se encuentra soltero. Y recientemente en una entrevista compartió que su hija es su principal prioridad. Si bien hasta el momento ni Sakira ni Edelman se han pronunciado al respecto, lo cierto es que el tiempo nos dirá si esa instantánea podría ser el inicio de algo más. Y aun cuando este puede parecer un tema vano, os aconsejamos que sigamos la pista de esta nota que ya se conforma de manera internacional. Y nosotros decimos por qué no. Sakira merece ser feliz y aún es muy joven para darse otra oportunidad. Aún con más cientos y cautela, pero por qué no va a merecerlo. Nosotros por supuesto no quitaremos el dedo del renglón. Por supuesto nos gusta saber tu opinión. Y por supuesto no te vayas sin ese pulgar arriba que nos ayuda mucho. Gracias followers una vez más por vernos hasta aquí.